Si un día no te encontrarás, perdíriba la mano Eso sabéis a lo que te encontrarás, salvá-lo Of que sientes morirá, que casi vos porras Mite luz con lo guía a vos Quas problemas comportás y que vos podemos solucionar Lo que te encontrarás, a lo que te encontrarás Creador de cielo y cera, y rey de tu re reina Si votar sin ti no abandonar, y si no hay gente para desahogar Lo mítas y siempre para escuchar De un problema familiar, financiero fue trabajo Lo mítaná volado Con la pregunta que presenta y que vos sabéis para contestar Por la comida y contestar En misión a la naturaleza, cusco e pambi Quere de mi palabra verán Conta con mi hora, vota vos sos Conta con mi hora, vengo de la mina oscur A su también te camina, en verdad Y mi vida Conta con mi hora, vota vos sos Conta con mi hora, el nube a mi la oscur A mi te alfa y omega y el luz Quere de mi hora, vota vos sos Conta con mi hora, vota vos sos Con mi la oscuridad La lucha que voy a compor vencer Lo mítate y pencorasciabol Reflexionando el pasado Te percibo diariamente Mítate y table liberabol Nel momento de angustia Tristezas y certidumbre Dolores de mi malesa Churro cuando me briniquí, si gurlo me cumplí, paso poco sota mi fortaleza Contagú, mi hora vota un sol, contagú, mi hora vota un sol, paso también te camina, es verdad Y mira, contagú, mi hora vota un sol, contagú, mi hora vota un sol, contagú, mi hora vota un sol, a mí te alfa y omega y el luz, mi resurrección divina Es que buscame, lo encontrame, la medio dimi y es gracia de Espíritu Santo Encontré un lugar mío es En tus brazos, Dios, misericordia encontré Allí mis dudas y temor no existen más Mis cargas yo te doy, tu rostro contemplaré Eres mi refugio Eres mi santuario Cuando con temor En ti me esconderé Eres mi refugio Eres mi refugio Si la tormenta Ruge Bajo de tus alas Gozoso cantaré Que eres mi refugio Encontré Encontré un lugar Mío es En tus brazos, Dios, misericordia encontré Allí mis cargas Allí mis dudas y temor no existen más Mis cargas Mis cargas yo te doy, tu rostro contemplaré Eres mi refugio Eres mi refugio Eres mi refugio Eres mi santuario Eres mi refugio Eres mi refugio Eres mi refugio Eres mi santuario Cuando con temor en ti me esconderé, eres mi refugio. Si la tormenta ruge bajo de tus alas, gozoso cantaré, eres mi refugio. Oh sí, tú 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 eres mi refugio.